19, 15 años, 7 y 8, 10 años, 20 años Y como dos, 14 años, 17 años Saludos a todos ustedes Ahora llegó el momento decisivo Ahí están los dos equipos españoles El Ligualaba y el Fútbol Club Barcelona, dos equipos que van a luchar Por conseguir el título de campeón Del Torneo Internacional Ciudad de Vigo En su vigésima edición Un torneo que se fundó Y se creó que en la primera ocasión Lo consiguió el Liceo En el año 1983 Un Liceo que hoy ha conseguido La tercera plaza Al derrotar a La Porto por 6 a 3 Encuentro que todos ustedes habrán podido seguir Con mucha atención Porque también va a tener Mucho interés Esta final Esta final Que ahí tenemos las alineaciones Por parte del Barcelona Ahí te reguló la Ramón Benito Marc Solé José Luis Páez Alberto Borregan Gaby Cairo Miquel Mazolide David Páez Sergi Panadero Carlos 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 Pero a responsable técnico Que presenta este cinco inicial Ahí te reguló la Józco Luis Páez Ramón Benito David Páez Y Alberto Borregan Ahí vemos Al igualada Con su indumentaria habitual Una igualada Que hoy figura Como primer equipo Alberto 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 La portería Jordi Raventos Petorras David Busquets Sergi Monferri Eduardo Fernández David Cáceres Guillén Cabestáin Ya un mayor Hola Y Alberto El responsable técnico Está a punto de iniciarse Se inicia este momento A la derecha De sus imágenes El punto Cuba Colón Que hoy ha tenido Que cambiar De indumentaria Por coincidir Casi los colores Con el igualada Que viste Con su Tradicional Uniforme Ahí vemos A David Que es un hombre Que la pasada temporada Milito a la fila Del FC Barcelona Le van dejando la bola Para que la juegue Con Ravides Cáceres Busquets Es el hombre Más retrasado Circulando En estos momentos Son los momentos De control Al adversario De ver Cómo se Desplaza Cuando se produce Una falta Y por cierto Los altos Son María Teresa Martínez De España Y José Pinto De Portugal Nos habíamos comido A la pareja arbitral Que efectivamente Son los encargados De dirigir Ese encuentro Un encuentro Difícil Porque siempre Todos los finales Son difíciles Y con nosotros Pues Casi casi No le hemos dado Tiempo De respirar Un hombre Que siempre Ha estado Junto Al hockey Que domina Al hockey Que lo conoce Perfectamente Albert Parece Un hombre Que como ya Lo hemos presentado Anteriormente Nació En Roviego Desarrolló casi Su carrera Deportiva Con el fijo Luego La acúmina Con el Liceo En Acuña Y ahora Sigue todavía Estudiando Analizando Y Casi Casi Metido Dirigiendo En el deporte Este deporte Que tantas Aorías Y tantas Testas A veces Ha dado Si la verdad Que Buenas tardes La verdad Es que Pues bueno Llevamos mucho tiempo Ya dedicándonos A este deporte Disfrutando Y para nosotros Es pues Una satisfacción El poder estar aquí En un torneo Como este Viendo los mejores Equipos del mundo En estos momentos Hay que decir Que Liceo ha conseguido 11 trofeos Ciudad de Vigo Barcelona 4 E Igualada 1 Al igual que El Barcelona Selección Española Y Amatori Bercelli El resto de equipos Que tomaron parte Que fueron Dominicos Dominicos de la Coruña Roger Monza Novara Oporto Ruano Liberense Paso de Arco Chibeles San Jodense Sporting Club Chareño Sporting de Lisboa Benfica Y Amatori Y Lodi Estos no han conseguido Ningún título Cuando Se disponía A disparar a puerta Está el jugador Sétimo Perreiro Ahí está el Barcelona Sin exponer mucho Estos primeros minutos Pues ya se sabe Estamos ante dos equipos Que se conocen mucho Han tenido Están en filas De cada uno de ellos Jugadores Que han pertenecido En temporadas anteriores Al equipo Rival Y en este caso Yo creo que vamos a ver Pues eso Un Barcelona Que en su planteamiento General del encuentro Pues se va a estar Un poquito más abierto Un poquito más Queriendo llevar la iniciativa En el juego Queriendo controlar La pelota Haciendo posesiones Más largas Teniendo un buen control De ella Y vamos a tener Un igualada O un orden táctico Pues muy significativo A lo largo del partido Un equipo Que es muy disciplinado Tácticamente Realizando una defensa Pues más bien De contención Más cerrados en el área Y esperando la oportunidad Lógica de contrataje Para intentar Aprovechar sus oportunidades Y ojo a este hombre Que ha disparado O David Paz Que creo que es el más peligroso Que es un hombre frío Muy inteligente Y que en cualquier momento Dispara al marco En el último mundial Terminado hace dos semanas He declarado el mejor jugador Del mundo En estos momentos Yo estoy de acuerdo Con esa decisión Me parece que es un jugador En todos los ámbitos Espectacular Su control de pelota Su patín Su integración En el conjunto Su sacrificio Tanto en ataque Como en defensa Pues hacen que sea En estos momentos Un jugador Muy a tener en cuenta Para los espectadores Que quieran disfrutar Del hockey sobre patines Atención Contraataque rápidamente En la igualada Por mi acción De Guillermo Carrejón No perdón Con Montferri 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 Eduard Fernández Pasando la bola Moviendo Circulando Intentando Abrir espacio El Barcelona Que se cierra muy bien En zona con esa zona abierta la cual es difícil con un guardameta Héctor Eguroba un hombre muy seguro en la portería y hoy ha habido cambio en la portería del Ligolada ha salido Joan Malle de Lola en verde al verde al mal una vez más nos han perdido las tácticas de los técnicos que en última instancia pues deciden cambiar para sorprender al equipo contrario son decisiones que toman porque estos torneos representan también situaciones importantes para ir probando a jugadores en el caso de la portería tanto por parte del Barcelona como por parte del Igualada creo que tenemos dos de los mejores porteros que puede haber en este momento en la Liga Española y si decimos de la Liga Española pues también estamos diciendo del hockey en ámbito mundial estos dos porteros tienen una gran experiencia son porteros que dominan perfectamente el espacio en el que juegan y son porteros que son capaces de en torno a ellos organizar un equipo entonces también veremos seguro acciones espectaculares por parte de uno y otro en la portería ahí está Alberto Borregan dejando la bola para que la juegue José Luis Páez que circula por detrás del marco que defiende Jaume de Verola buscando ese espacio dejando la bola para que su hermano David quien la lleva en este momento delante tiene a Eduard Fernández otro hombre que militó en la fila del fútbol el club Barcelona hace dos temporadas de ahí que evidentemente se conozca muy bien al empresario los dos equipos se conocen perfectamente en estos momentos está jugador David Busquets y Fernández los dos han sido jugadores en este caso del Barcelona y que están dando un gran rendimiento al igualado en estos momentos además yo observo a David Busquets con menos peso sí quizá está en esta última etapa no porque él sea ya un jugador veterano sino porque el fichaje que ha hecho por el igualado en este caso es un fichaje a largo plazo son cuatro o cinco años que le permitirá prácticamente terminar su vida deportiva ya en este equipo vuelve una y otra vez a probar fortuna en la igualada los hombres que dirige Alberto Arrida recupera a Eduardo Fernández atención digo ahí está Eduardo Fernández no pudo cuando ya Verola consigue deshacer esa juega de peligro decíamos que el responsable técnico Albert Polguera no hay que olvidar que Alberto Arrida también estuvo en el igualado y ahí que evidentemente a veces en los cruces de los cabros porque también estuvo sí ha sido un gran entrenador en este equipo que pues decidió ya la temporada pasada descansar uno o dos años para recomponer un poco sus ideas es un entrenador que ha marcado una etapa importante dentro del igualado y también del hockey español sigue Cáceres disparando a la puerta interviene Aéctor Engurola con el guante y se encarga de sacar la dola de la zona peligro José Luis Páez quien con tranquilidad atraviesa la línea central hay un paso en diagonal Alberto Borregán se va hacia la esquina perseguido por Busquets y Cápatras Cápatras no pudo controlar la bola Benito y se produce el primer Cápatras Busquets llevando la bola hacia la veja para que la juegue Montserri vuelve a Busquets vean como se desplaza que interior para este tanque que jugada hizo ahí Edos Fernández al que le quitaron el stick y María Teresa Martínez sanciona la falta Vamos a ver si tienen algo de estrategia para estas situaciones la colocación del jugador detrás de la portería contraria y vamos a ver que solución toman el resto de sus compañeros Llevamos ya 8 minutos de juego de este primer tiempo el marcador sí igual y con el mismo resultado con que se inició el partido 0-0 con ocasiones para ambos equipos con muestra de Eduardo Fernández atención se quedan numéricos para uno ahí está David Paz como lo aguantó Jorrola muy bien muy bien la verdad es que un portero de estas características es una garantía para el equipo muy bien distribuido el trabajo entre el defensor y el portero donde cada uno se ocupó de una situación y supieron resolver bien esa inferioridad numérica también con la intervención de Tereurola ese disparo de Eduard Fernández que arrancó con un rápido y se fue hacia la esquina del área disparó y la única solución que tuvo Benítez es hacerle falta Benítez es un jugador con mucha experiencia es un jugador que da gran seguridad al juego en defensa por parte del equipo del Barcelona y desde luego en situaciones comprometidas es un jugador que tiene que estar en la pista para que su personalidad y su presencia en el juego quede manifieste Borregán intentar se le mete el stick que hay al suelo ahí está Eduard Fernández le da tiempo para mandar la bola hacia atrás dispara José Luis Páez la bola se queda suelta y vamos a ver sale neutral indica al colegiado señor Pinto es una situación muy confusa para el árbitro por la cantidad de jugadores que hay en torno a la bola y realmente pues dan el atajo superior pero sale hacia afuera efectivamente no ha atravesado la línea en su totalidad la bola con la cual no es gay no por otro lado los jugadores del Barcelona también miraban a ver si había sacado la pelota con alguna otra parte del cuerpo que no fuese con alguna otra parte que no fuese el stick mejor dicho con lo cual pues hubiese cometido una falta grave en este caso penalti ahí está Montfer acompañado a Fernández dispara no creo que se equivoca sí bueno son circunstancias es que ahí para el jugador es difícil porque en el momento que no tome la decisión rápido después ya las situaciones y los espacios son más difíciles y entonces decide hacerlo más fácil pero a su derecha va a Duarte Hernández que tenía más fácil quizá tenía que haber pues buscado la situación de pase antes y como no se decidió después ya se vio limitado un buen partido hasta el momento por parte de los dos equipos el igualaba cuando tiene la posesión vemos que hace una circulación en media pista bastante repetitiva que yo creo que le puede dar buenos frutos momentos determinados pues adopta posiciones como vemos tres en una banda para que de esa manera se produzcan pequeños arrastres pequeños espacios que le permitan al jugador como hemos visto entrar para finalizar entonces una disciplina táctica bastante clara ahí está David Paz buscando el hueco por donde dispara la puerta se cierra perfectamente se hace el fuerte en el arco llama a la perola preparado y dispuesto para detener cuando se va a producir un cambio en las filas del igualada esperará a que controlen la rola sí sigue circulando Barcelona también pues la verdad es que son jugadores técnicamente muy buenos en estos momentos el igualaba está haciendo una buena defensa de contención una defensa individual haciendo bastantes cambios de marca bastantes cambios que los mismos jugadores se comentan en la pista por no poder seguir al jugador que en esos momentos está pues se retira Agar Fernández sale Sherry Monferri perdón Guillen Cabestain se me ha empeñado en cambiarles ahí está Cabestain tocando mando a tocar la bola muy bien muy bien muy bien además con un tipo de acciones donde el jugador se desmarca el jugador que recibe la pelota se desmarca de forma vertical a la portería y eso es siempre de agradecer en el hockey últimamente no se ven excesivamente ese tipo de desmarques y cuando las acciones son verticales de cara a portería el hockey gana de espectacularidad lo que hay que hacer también es a José Luis Paz un hombre atrás un hombre con la cabeza fría organizando el juego de su equipo muy bien es un nombre un pilar muy importante en el 5 que ha presentado en la pista el Carlos Figueroa el Carlos Figueroa que está a punto de pedir tiempo con la intención de hacer cambios Carlos Figueroa es un entrenador con mucha experiencia es un gran entrenador un conocedor del hockey como pocos y desde ese punto de vista creo que tiene en sus manos pues por un lado a grandes jugadores y por otro lado la posibilidad de llevar adelante un hockey que a él le gusta y con el que él se identifica creo que sus equipos siempre han sido equipos que han marcado pautas a lo largo del hockey español y desde mi punto de vista creo que es un trabajo que debe reconocérselo es un hombre que es amante del hockey le gusta el hockey pero también le gusta la pesca creo que compartimos en este caso aficiones conjuntas ahí está atención Buscó se buscó láctima se estrello la bola con el marguero de la portería y penalti es una acción un poco dudosa porque efectivamente sí que el jugador del Barcelona pues dificulta con su stick el manejo del stick en este caso de Cabestin pero también es cierto lo que le está diciendo el capitán del Barcelona que tocó la bola con la rodilla en tierra efectivamente efectivamente entonces yo creo que en este caso creo esta es mi opinión es difícil interpretar estas cosas pero creo que en mi opinión claro ya ya pero hay que decidir el reglamento lo que dice después hay que decidirlo allí y que se aleja siempre al árbitro claro entonces es que se ponen los reglamentos que nunca matizan como debido gol gol aprovechó el rechazo de por el que se trae y el que se ha ido para transformar en gol el recién incorporado Cabestin Guillén Cabestin es un jugador especialista en este tipo de acciones él suele ser el que tira las faltas directas y los penaltis en su equipo y es un hombre que tiene una efectividad bastante clara de cara al marcador ¿no? No es fácil meter faltas directas y penaltis en hockey sobre patines Sin embargo hay jugadores especialistas que lo consiguen Es el caso de Guillén Cabestay Pues a los 13 minutos del juego el igualado se pone por delante del marcador Ahora empezaremos a ver el espectáculo porque el Barcelona no se echará atrás Ha habido un cambio y ha entrado Miquel Masoliver El nuevo fichaje del FC Barcelona esta temporada junto con Sergi Fanadero El igualado es un equipo cómodo cuando se pone por delante del marcador Porque se organizan muy bien Son equipos que no abandonan nunca los espacios defensivos Siempre tienen un jugador o dos formando una línea en el espacio defensivo Y no le va a ser fácil al Barcelona hacerse con el juego y con el marcador Vean como David Paez, como picó la bola Muy bien, muy bien Hay que disfrutar de los que nos gusta el hockey y la gente que vea estos encuentros Tienen que disfrutar con jugadores que tienen estas habilidades Manejan el stick, es espectacular Estas jugadas que intenta como esta última Ahí rodeado de dos o tres jugadores Denotan una calidad técnica superior Excepcional, excepcional Muy pocos jugadores son capaces de hacerlo Ahí está Cáceres llevando la bola, mandará hacia atrás Montserri se va hacia el fondo por todo el marco de Aitore Gurola Le persigue Borregán, abre de nuevo hacia atrás Para que la juegue Muy bien, el igualada manteniendo dos líneas, dos posiciones Jugadores que están en media pista, jugadores que están en fondo Y aprovechando esos espacios con esas rotaciones que hacen permutando los puestos Cuidado, salvó en última instancia el campo atrás Montserri falta, falta por golpear el stick David Paez a Montserri Barcelona ha abierto líneas claramente en defensa De una defensa pues de maniobra Planteada un poco orientada a la contención Pues claramente ha pasado a una defensa más presionante Ocupando mayores espacios y asumiendo mayores riesgos De ahí que el igualada, Albert Foguera Haya mandado a un hombre detrás del marco para intentar compensar Abrir líneas defensivas creando espacios a la espalda de los jugadores defensores Como este caso que vemos donde aprovecha claramente esos pasillos Gol de Cáceres Qué disparo, sí compotente Entre el portero y el poste derecho del marco La Barcelona envió con ese tiro cruzado y potente La bola al fondo de la red 2 a 0 Para Eli Guadada Cuando llevamos ya 15 minutos Autor del tanto, David Cáceres Sí, la verdad es que David Cáceres es un jugador que tiene un disparo espectacular En este caso yo creo que ha aprovechado muy bien el espacio que le ha dejado los compañeros Con esos arrastres que se producen Y que le ha salido un tiro perfecto Creo que ha sorprendido al portero Estos tiros a media distancia y por pasillos laterales No es fácil que se conviertan en gol Y por eso cuando lo son se convierten o parecen goles realmente espectaculares Ahí vemos la estadística, nueve tiros a puerta, seis entre palos, no está mal, no está mal La recuperación es tres, creo que tampoco Pero vamos a ver el Igualada porque el Igualada tampoco andará cojo El Igualada está tuteando al Barcelona Se ve claramente a lo largo del juego Y está llevando la iniciativa también Es decir, el Barcelona podrá tener posesiones más largas Pero el Igualada está siendo muy peligroso cuando tiene la pelota Ahora vamos a ver con esta incorporación que hace Figueroa Que ha puesto en pista a Gaby Cairo, al capitán Vamos a ver, ha dejado fuera a José Luis Paez Ha metido a Gaby Cairo, vamos a ver qué lectura tiene Barcelona tiene recursos de todo tipo Es un primer tiempo Nadie tiene que ponerse ni mucho menos nervioso por estas circunstancias El hockey es un deporte donde los goles hay veces que se consiguen con bastante facilidad Y un minuto puede dar mucho de sí Por lo tanto, el partido es un partido abierto Donde estaremos viendo alternancias en el marcador seguramente Si no es en esta primera parte también Y lo que está claro es Gaby Cairo, un hombre que se mete en la zona Para intentar recuperar todas las muertas y sacar provecho Sin lugar a dudas Ahí está el incorporado del capitán, Gaby Cairo Pequeños roces entre jugadores fruto de la tensión de la final Pero que no tienen más importancia, son jugadores con mucha personalidad Vamos a ver, ha habido algún roce entre Benito Pero son roces de ser cariñosos Ahí tienen Y Canstein Son hombres duros Hombres que en defensa Pues culen y sus espacios Ahí está Gaby Rola Y vamos a ver Saci neutral La pelota queda inmovilizada en el cuerpo del portero Y ante la posibilidad de poder jugarse Pues se hace un saco neutral Moncerri dispara Y lo tuvo ahí Canstein Para ver transformado Muy bien Muy bien el partido Muy bien los dos equipos Y es importante que se haya roto el marcador Para que así se vea un hockey abierto Benito disparando Despeja con el guante Jaume de Verola Recupera el Barcelona Por una acción de Miquel Masolibé Levanta la cabeza Mira sus compañeros Abre para la parte exterior Ahí viene Gaby Cairo Le devuelve la bola a Masolibé Que se va por detrás de la portería Se llama Verola Breda para Ante la presencia de Kavistain Ahí en el interior Se anticipó Octavres Octavres El último tanto Moncerri Dispara La bola queda suelta Y Se ha quedado Sí Yo creo que está muy motivado Ligualada Quizá en esta motivación Hay un jugador que esté por encima de los demás Que es el caso de David Busquets Que ahora lo cambian Porque evidentemente Pues también querrá demostrar A su antiguo equipo ¿Es lo que le ha dejado marchar? Bueno Las posibilidades Que sin lugar a dudas Como jugador Tiene en la pista Por eso Que por qué le dejaron marchar el Barcelona Es lo que quiere demostrar Mire usted si vago Que usted me ha dejado ir Y se me ha dejado aquí estoy De todas formas La acción de Busquets Era clara Era Estorbar Una visión de Aitor Egurola Ante la presencia Con la bola De Montferri Sí Sí El Igualada En este caso Pues siempre he jugado Con un jugador en punta Y más cuando está controlando El marcador Como ahora Donde los otros tres jugadores Se dedican A circular Y a evolucionar Con la pelota Ahí está Montferri Penalty 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 No hay que protestar Señor Paez No hay que protestar Ha golpeado usted De la tercera Cuando se ponía A disparar Sí, sí Creo que aquí está Muy acertada María Teresa Martínez Sí Hay que ser valiente Pitando estas acciones Si se tiene seguridad De que se han producido Pues no andar dudando Y esto saldrá beneficiado El hockey Saldrá beneficiado Vamos a ver si se produce El gol Que esto es importante La ejecución La va a hacer Cáceres Porque sería un 3-0 Y entonces Sí que Tarjeta María A Panadero Sí que A Panadero Acaba de entrar La ha mostrado Tarjeta María Se echó muy encima Sí Se quedó ya sin ángulo No pudo hacer nada Porque creo que tenía que haber disparado Le sobró yo creo Sí Hizo la misma jugada Hizo la misma jugada En un partido de ayer Y ayer le dio resultado De cara al marcador Aquella falta Que supuso que el Liceo No estuviese en la final Entonces Hoy quiso volver a probar Y la verdad es que no estuvo acertado Lo que pasa es que en aquella falta Tenía más espacio Porque era un tiro directo Sí Si creo que hay más espacio Para alcanzar la bola Pero aquí no Efectivamente Efectivamente Hay falta Hay tensión en la pista Yo creo que están los árbitros Consintiendo mucho diálogo A los jugadores Hay tensión en la pista Porque es una final Son dos equipos de Pero caldados Efectivamente Ellos tienen que también Ser conscientes De que la labor arbitral Es difícil Ahí está Miquel Masolibé Abría hacia atrás Lo hace para que Benito Haga ese disparo interior Que recupera perfectamente Monferri Manda sobre Cáceres Ya en campo contrario Cáceres Buscando al compañero Se va hacia el centro Vuelve nuevo A iniciar el juego Ahí está No ha tomado bien el contacto Todavía con la pista Pectoras Con Ferri El jugador número 5 De la Igualada Es un jugador que venía apuntando Grandes cosas En el hockey español Y este año Esta temporada pasada Yo creo que ha despuntado Y ha ido efectivamente A la selección española Al último campeonato del mundo Eso está demostrando En estos momentos Tener veteranía Tener más que veteranía Tener experiencia A la hora de Llevar la responsabilidad Del juego De su equipo En zonas Bastante comprometidas Como es el caso De media pista Media pista ofensiva Y ahí es donde Hay veces que estos jugadores Realmente adquieren Un valor importante Para el equipo Se sacó la falta Miquel Masolibé No hubo entendimiento Con Javi Cairo Quien lucha Por la posición de la bola Ahí le tienen Recuperando la Para Barcelona Panadero Seripanadero el hombre Que la pasada temporada Estuvo militando Una fila del motor Voltega Está en el fútbol Barcelona Es junto a Miquel Masolibé Los fichajes Temporadas Yo creo que En mi opinión Creo que El Barcelona En este caso Lo primero que tenía que hacer Era con el control del juego Está pretendiendo Querer antes Hacerse con el control En el marcador Y eso le va a resultar Difícil El Barcelona Pienso que debe Tranquilizarse un poquito Tener la posesión De la pelota Con más facilidad Intentar Buscar situaciones Para que jugadores Hábiles como tiene Pues se encaren La portería Con mayores Facilidades De llegar Al portero De llegar a Llaverol Al portero Del igualada Y yo creo que A partir de ahí Pues seguro que Ese dominio Se reflejaría en el marcador Y no al revés De todas maneras Son jugadores Con mucha experiencia Y que seguro Que a lo largo del partido Irán aclarando las cosas Ya estamos viendo Que el Barcelona Está mejorando Su ficha técnica Está consiguiendo Más efectividad A la hora de lanzar La puerta Mientras que El igualada Va bajando Sí La verdad es que Estos datos Que reflejan Las estadísticas Pues hacen que sea Un partido Claramente abierto Y un partido Claramente Hacia la portería Rival Las situaciones De finalización Se reproducen Constantemente Hombre Tengo que tener en cuenta Que siempre la estadística Es frío Los números son fríos Pero en sí Luego se transforman En realidad Del juego Hombre Sobre datos Hay que pensar Que en el hockey Por ejemplo Pues un portero Si es un partido Realmente monótono Y con pocas situaciones De gol Un portero Puede actuar Entre 20 y 25 veces A lo largo Del encuentro Mientras que si el partido Es abierto Pues puede actuar En torno En torno a las 45 50 veces Incluso por encima A lo largo del partido Entonces este Por estos datos Comprobamos Como es un partido Claramente De finalización Ahí está llevando La bola de nuevo El de Igualada Está moviéndola ahora Por la parte exterior Busca La incorporación De Busquep Busquep iría hacia atrás Para que sea Monferri El hombre Que busque el espacio Torras Que parece Se va acoplando A la pista Cadistán Perseguido Por Miquel Masolide Ahí está también Torras Recuperando la bola Para el Igualada Que se va En cara Vamos a ver Que hay que tener Frena No tiene compañeros A quien pasar Con lo cual Evidentemente Hay que volver A iniciar el juego Vamos a entrar En los 5 Últimos minutos De este Primer tiempo Vence El conjunto Igualadino El Barna World Igualada Hockey Club 2 a 0 Al Fútbol Club Barcelona En esta Final Del torneo Internacional Ciudad de Vigo Su vigésima edición Que Televisión Española Les está ofreciendo En directo A través De su canal temático Teledeporte Vamos a ver Esta jugada Si tenemos Alguna situación De estrategia Vemos como Ha colocado Tres hombres En línea Y a partir de ahí Vamos a ver Que tipo de acción Una jugada Una acción simple Poco elaborada Busca simplemente El tiro directo A portería Ha habido Un campo atrás Ahí lo va a sacar Gaby Queiro Sobre Miquel Masolide José Luis Paez Que ha vuelto De nuevo Panadero Circulando Buscando Espacios libres Por donde llegar Al marco Que defiende Jaume Allá Pero Ahí casi Estuvo a punto Muy bien De tocar La bola Con la pala Buscan muchas veces El Barcelona En ataque Estas situaciones Donde lo que busca Un poco Es el barullo De cara A la portería Contraria Acumulando hombres Cerca del portero Rival Y a partir de ahí Meter pelotas Al área Para ver si se produce Alguna jugada De confusión Era lo que pretendían Sigue moviendo El Barcelona Sigue buscando El hombre libre A quien pasar la bola No hay Yo creo que falta Claridad Vemos Pues eso Barcelona En estos momentos Pues está realizando Una defensa Más bien presionante En media pista Esto hace que asuma riesgos Y esos riesgos Pues les crean Cierta incertidumbre A los jugadores En cuanto a los espacios Que ven en la pista Que son grandes Lo que sí es cierto Que el más beneficio Aquí es el Igualada Que va por delante Del marcador Claro Que encima además Está creando Guadalas de peligro Contra el marco De Alte Orego Rola Claro Que entramos ya En los cuatro últimos minutos De este primer tiempo Pero que todavía Queda mucho partido Queda mucho partido Ahí está Cabin Stein Mandando la bola Rola Ha entrado Raventos Con el dorsal Número dos Por parte Del Igualada Y falta Falta El ataque De bloqueos De bloqueos Que habíamos visto antes Pero con estos bloqueos Con esta falta Yo creo que rompemos El ritmo de juego La verdad es que Pues hay que El reglamento en este caso Es claro Y dice que no se debe Molestar al jugador Entonces La interpretación Del árbitro Muchas veces Es excesivamente Rigurosa Y hace que Al romper la dinámica Del juego dinámico Al parar el juego Pues hace que sea monótono Sí, por eso digo Que a lo mejor Había que buscar una fórmula Que ya sé Que la se está estudiando Está viendo Pero que tenía que ser A nivel Que más nada Haberlo visto ya con claridad Que lo que está haciendo Es para evitar el juego Y con eso Lo que quita es el espectáculo Yo creo que es Lo que busca el espectador En el deporte El espectáculo Y que además El jugador Disfrutaría mucho más Y sobre todo Beneficiar al equipo Al jugador Que realmente busca Un juego ofensivo Un juego espectacular Un juego que sea agradable Tanto al espectador Como a la retransmisión Esto es lo importante Entonces yo creo que Se está trabajando En esa línea Y esperemos que se busquen Soluciones lo más rápido posible Pues hemos entrado Ya casi a punto De terminar el primer tiempo Pero yo creo Que está bajado mucho el ritmo Está en este momento Siendo un partido Algo aburrido No están echando Esa salsa Que merece Una final Como es La de este torneo Internacional Ciudad de Vigo Creo que tenían que Esforzarse un poco más O por lo menos Demostrar sus cualidades No, es fruto Del marcador No, perdón Del marcador Del crono Del tiempo El tiempo también Marca ritmos En los partidos Nos damos cuenta Que quedan dos minutos Es una final Mírese como se mire Y hay un equipo Que quiere perfectamente Ir al descanso Manteniendo Pues esa diferencia Del marcador En el caso Del igualada Y el Barcelona Pues tampoco Tiene que asumir riesgos Mucho mayores De los que está haciendo Porque queda Toda una segunda parte Entonces Tampoco Yo creo que está bien Se está Se está evolucionando Bastante bien Y creo que Los porteros Tanto de uno Como de otro equipo Han trabajado suficientemente En esta primera parte Como para Como para indicarnos Que se está jugando Al ataque Ahí está Busquets Tocando la bola Para el igualada Se la sacó Perfectamente Cae al suelo Raventos No ha pasado nada Miquel Masoli V para el Barcelona Dispara puerta Interviene el stick Guillermo de la velada Muy bien Y abroja el peligro De su marco Momentáneamente Porque efectivamente Muy seguro Barcelona la está presionando Muy bien Muy bien Llaverola Portero de gran calidad Muy seguro Y transmitiendo una tranquilidad Al resto de sus compañeros Que en estos momentos La merecen Estos momentos Es cuando se pone de manifiesto La calidad que tiene El jugador Ahí está cortando Perfectamente Cabezain Deja la bola Para Jordi Raventos Que le devuelve A Pep Torras También De la igualada Con Sabia Nueva Sí, sí Igualada Es un equipo Que en el ámbito nacional Tiene un mérito Increíble Porque Muchos equipos De la OK Liga Se han beneficiado De su labor De cantera Y a pesar de eso Sigue estando siempre Entre los primeros Sigue Sigue siempre Consiguiendo sacar Jugadores De su cantera De primera línea Como es el caso A la olla Metió perfectamente El stick José Luis Paz Quien con tranquilidad Cuando estamos a punto De concluir este primer tiempo Un primer tiempo Vamos a ver Estos 10 segundos Estos 10 segundos Si hay alguna acción prevista Por parte del Barcelona Vamos a ver esa falta En 7 segundos Decíamos que ha sido Un partido De dominio alterno Con mayor efectividad A la hora de lanzar la puerta Por parte del Igualada Que ha hecho el marcador Y final del primer tiempo Un primer tiempo Que llega con un marcador Favorable A conjunto Igualdino Con los dos goles Conseguidos por Guillermo Carinstein Y Gavis Cáceres Que tienen el marcador Ahí lo tienen ustedes En sobreimpresión Barcelona 0 Igualada 2 Vamos a volver Momentáneamente A la conexión A nuestros compañeros En San Cugas Y recordarles Que volverán A estar de nuevo Con todos ustedes Al inicio Del segundo tiempo Sí, hola, que hay Estoy aquí Vale, venga Hombre, gracias a él Ay, ay Saludos de nuevo Contarles historias Desde el pabellón Municipal De las traviesas Aquí en Vigo Cuando está a punto De iniciarse El segundo tiempo Pero antes Vamos a ver Las estadísticas Las estadísticas claras Donde evidentemente Creo que No hay dudas Del marcador No Yo la verdad es que Lo que más nos destaca Quita en esto Pues son las recuperaciones ¿No? Vemos claramente Como un Barcelona Pues está Preciso Si es que lo podemos Decir así De cara A ese dato Que nos da 14 recuperaciones Por parte del Igualada Donde se pone de manifiesto Que la labor Realizada por este equipo Pues está llevando A cabo Pues acciones de anticipación Bastante claras De cara al juego ¿No? Yo creo que En este punto de vista Quizá a lo mejor Pues sea fruto Esos contraataques Que estamos viendo A lo largo del partido Y que Y que están decantando El marcador De cara al Barcelona De cara al Igualada Pero estamos viendo Efectivamente A una Igualada Que pese a ir Deportando del marcador Es un reacio Ya salir a la pista Creo que esto Había que acelerarlo De tal forma Porque evidentemente El tiempo es oro El tiempo corre Bueno Y lo da en el momento Que al final Pues se paga La verdad es que Los cinco minutos De descanso Se están terminando De cumplir En estos momentos Ahí el marcador Nos lo está indicando Y seguro que El Igualada Pues por algún motivo Tarda en salir Tarda en salir Es que tiene que estar En la pista Porque en estos momentos Tenía que empezar El partido Seguro que Pues alguna circunstancia Eventual Que haya surgido Pues En estos momentos Pero yo creo que Hay que ser Respectuoso Con el público Con el público No solamente el público Que se ha citado Aquí en la grada Sino también el público Que a través de la televisión Lo está viendo en casa Y yo creo que es el serio Y si el club No es serio En este aspecto Que creo que Sus firmas Sus sponsors También se merecen Un respeto Tenía que estar De alquista Para empezar el partido Porque está El Barcelona Y está en la pareja Arbitral Y está todo el mundo A la expectativa De que se hagan Los El equipo de Igualada Estoy completamente De acuerdo contigo En este caso Y de hecho Creo que también Pues Muchas veces En las reuniones Que se realizan En la Federación Española De cara a organizar Las nuevas Las temporadas Que comienzan Uno de los aspectos Donde más se hace hincapié Es precisamente En el control De los descansos Donde se hace más hincapié También es en el control De los pasillos Donde se encuentran Los equipos Sentados Porque Hay veces Que se producen Este tipo De desbarajustes Que no benefician Nada A la competición ¿No? ¿Cómo queremos Ser así Deporte olímpico? ¿Cómo queremos Estar A un nivel Cuando evidentemente Seguimos Sin aparecer? Yo no sé Lo que tendrán que decirse Creo que en Dime Entonces Tienen tiempo más Que suficiente Para decirse las cosas No, no, no Esto es una cosa Que tiene que intervenir De verdad A la federación Y luego se enfadan Luego se enfadan Los dirigentes Porque Lo expreso de esta forma Lo digo Y es claro Es una falta de respeto A los medios A las televisiones Y a los medios De comunicación Que están Echando la hojita aquí Para informar Esto no beneficia Porque siempre Vimos en contra Del torneo este Que creo que se merece Un respeto Por esa Iniciativa De este hombre Sobre todo Julio Sáenz Que es el Si no es por él No lo sabríamos En marcha Pero Creo que ahí seguimos Hay que también Tener en cuenta Que esto pues es Un pecado genial En este caso Y ojalá Todos los problemas Que tiene nuestro deporte Se solventasen Tan fácilmente Como este Bueno Vamos a ver Si al final Se decide Porque la verdad Nos imaginamos Lo que estaba diciendo Manuel Buró El Hombre de la radio Igualada Que dos se pierda Y que acompaña al equipo Porque él también Está sufriendo Lo mismo que nosotros Está sufriendo Pues unos Costos adicionales De tiempo No solamente Ya como la persona Como el enviado Sino también De costes De Líneas Y de satélites Sin lugar a dudas La divulgación De un deporte En estos momentos Pues está dependiendo De los medios De comunicación Y los medios De comunicación En la medida Que sea posible Y en la medida Que esté en las manos Del propio deporte Hay que intentar Realizar una labor Conjunta Donde salga beneficiado Todo el mundo El deporte Y en este caso La divulgación Del mismo Bueno Al final Ya ha dado comienzo Ya se han decidido Y están Luchando Por la posición De la bola Por parte del Barcelona Está en la portería Aitor Egurola Está Con los fan Número 4 José Luis Paz Miquel Mazolibé Borregan Y Sergi Panadero Por parte Del igualada La portería Jaume Ayaderola Ahí está Eduardo Fernández También está Busquets Casi casi Podríamos recibir El 5 Que presentó Al principio Sergi Monferri Y nos falta Nos falta Cáceres Sí, sí Es el 5 Que presentó Inicialmente El igualada Más novedades Tiene el Barcelona Al comienzo En este Segundo Tiempo Donde vemos A Mazolibé Es un jugador De reciente Incorporación Para el equipo Y que necesita Minutos Para rodarse Y sobre todo El jugador Sergi Panadero Que es el jugador Número 9 Que sin lugar a dudas Le espera un gran futuro En este deporte Considero que es un jugador Muy completo En todos sus Sus aspectos Tanto defensiva Como ofensivamente Y después de cara Al equipo Puede ocupar Una presencia Importante A la hora De evolucionar Conjuntamente Cuando las defensas Portería del Barcelona Y resolvió Perfectamente La jugada Considero que El igualada Está haciendo Un buen encuentro Y merece Tal como se va Desenvolviendo El marcador Que es esta edad Ahí está José Luis Paz Levantando la cabeza Mirando a sus compañeros Alberto Borregán Se lo han recicido En este momento Sigue No obstante El Barcelona En terreno De la igualada Buscando Estos espacios libres Por donde poder llegar A la portería Que recibe Llama de Verola Sigue No obstante Buscando Vean como se desmarca El jugador Como lucha El Charlie Panadero Hijo Del que fue Presidente Del Botregal Charlie Monferri Deja la bola Para que la juegue Cáceres Que atraviesa La línea central Manda en profundidad Sobre Eduard Fernández Ahí está Arrancando Con rapidez El joven Eduard Fernández Cáceres de nuevo Manda sobre Buscárez Buscárez Levantando la cabeza Aguantando Le sale al encuentro Borregán Quien le roba la bola Y es Miquel Masolide Ha tenido un problema Arrancó José Luis Paz Y va bien Así lo dio Miquel Masolide Pero tuvo problemas En el patín Y no pudo acompañarle En la jugada El partido Yo creo que Se va desarrollando Por los mismos cauces Que terminó La primera parte Barcelona Muy presionante En defensa Ocupando Muchas zonas De la pista Esto le sigue Planteando problemas Por otro lado El Igualaba Es un equipo Incómodo Para ir por delante En el marcador Tiene un orden táctico Claro Juega muy bien Tanto en amplitud Como en profundidad Distribuye muy bien A sus jugadores Y no le va a ser fácil Al Barcelona No le va a ser fácil Hacerse Con la iniciativa En el juego Por un lado Que era algo Que tendría que intentar Y por otro lado Abrir la portería Contraria Donde está Un llaverola Realmente fenomenal Ahí sigue Trabajando Sergi Montferri Se va con la bola Intenta sorprender A Aitor En gola No lo consigue Y es Van a ver el hombre Encargado De sacar la bola Hacia delante Tenemos que darnos cuenta Que cada vez Que un jugador Del igualada Pues gana El uno contra uno Por las circunstancias Que sean Encuentra claramente Camino Hacia la portería Sin ningún tipo De problema Y por otro lado El Barcelona Tiene muy difícil El poder dar Coberturas Defensivas Al jugador Que ha sido Superado En este caso En defensa Fruto a la gran Distancia Que hay entre sus jugadores Entre las líneas Defensivas Por otro lado Estamos viendo Como Figueroa Está moviendo El banquillo Para encontrar Ese equipo Idóneo Que pueda cortar Distanzas en el marcador Pero Es difícil Difícil Porque estamos viendo Un llave de abrola Muy bien Que está muy seguro En la portería Bajo los palos Muy bien Y además está Pues eso Dando Una tranquilidad A sus compañeros Muy bien Los cuales le permiten Adelantar más las líneas Y conseguir más jugador De peligro Como esta De Eduard Fernández Que vean Como lucha Por la bola Muy bien Intentando El público Le aplaude Agradece La acción Del jugador Porque efectivamente Está sudando La camiseta Y dando todo Ahí en la pista Los porteros Los porteros Tienen una mayor presencia En la organización Táctica De los equipos De lo que muchas veces Se cree Se piensa que el portero Solo está muchas veces Para parar pelotas Y su labor Su función Va mucho más allá Muchas veces De esa situación Que es la principal No cabe duda El portero puede transmitir En muchos momentos Tranquilidad Puede transmitir seguridad Puede darle esa Esa sensación De orden Que a veces falta Y tiene jugado El Barcelona Como la invadó Como arrancó De atrás Y Benito Viniendo De su zona Se encontró Con la bola Dando un tío A puerta Cruzado Que ya Nada pudo hacer Por evitarlo Muy bien Yo creo que Es un gol imparable Una acción Muy buena Por parte de Benito Que supo resolver Muy fácilmente Y con gran seguridad De cara A la De cara A A A la consecución Del gol Un remate Al poste corto Un remate De muñeca Yo creo que Ha sido Un buen gol Esto beneficia El partido Si me permites Que lo diga Porque Con 1-3 El partido Está claramente Abierto Y esto hace Que tengamos que ver Al mejor Barcelona Si quiere remontar Y tengamos que ver También al mejor Igualaba Si quiere mantener Esta diferencia En el marcador El Barcelona Tratará De acortar Distancias En el marcador Tiene plantilla Para hacerlo Lo que pasa Que hay que contar Siempre con el permiso De la Igualada Efectivamente Igualada Vemos claramente Estas situaciones Estos espacios Que deja el Barcelona Los está aprovechando Muy bien El Igualada Quejo a interior Provocó Cáceres Y ahí estaba Eduardo Fernández Como en esta razón Volve a la boca Pero el volve Eduardo Fernández A la brecha Corta el Barcelona Coordinación de Benito Que arranca con rapidez Buscando espacio Va a lanzar Nuevo Y Atención Tenía que haber resuelto De primera Sin necesidad De controlar La pelota Y volver a darle Otro eco Esto fue lo que le hizo A él Limitar el espacio Y no poder resolver Sigue buscando El Barcelona Hacerse con la bola Lo consigue Por una razón de Benito Manda en portugués Hacia adelante Muy bien Se anticipó Cáceres Muy bien Esta labor defensiva La forma de evitar Los despliegues Vaya cara Que tiene ahí Sí Yo creo que hay rivalidad En el partido Y eso es bueno Para que se vea Un buen espectáculo Este es el gol De Benito Borregán Buscando Manda hacia atrás No puede parar Pero ahora aplica Muy bien la ley La ventaja Gol de Eduardo Fernández ¿Quién viene a aplicar En la ley de la ventaja Que decimos Que era un campo atrás Muy bien Vieron la proximidad Que nos aproximaba Eduardo Fernández Le dejaron Que siguieron el juego Y ahí está El cuarto gol Para la igualada Muy bien Sin lugar a dudas Estamos viendo Un muy buen igualada En todas Las labores propias Colectivas ¿No? Muy bien Defensivamente Muy bien Ofensivamente Muy bien También De forma individual Cada uno de esos cuadros El segundo gol De este hombre En este encuentro De hoy Ahí está Mandando Moferri Lucha Falta Falta Le cerraron El paso A Sergi Paradero Y el colegiado Portugués Indicó la falta Paez Benito Ya va desesperada Barcelona está intentando meter bolas a la olla Máscara desesperada Yo diría que sí que está repitiendo mucha esta acción Situaciones que vimos también en alguno de los partidos estos días Donde vemos un jugador que se coloca Pues eso En situación de punto de penalti Situación claramente ofensiva E intentan el resto de los jugadores Con pases lo más verticales posible Darlo o dejarlo en situaciones de poder rematar Vuelve otra vez a rechazar Hay que tener más recursos Ya Verona Vuelve a controlar Luis Kev Mira a su compañera Isabel Fernández Lanza Y saliendo Con los pies por delante Consigue Le enviaba La bola Hay que ver Verona El Barcelona Está jugando con mucha rapidez Arriba abajo Arriba abajo Ahora es cuando empieza a ver Algo de espectáculo Sobre todo Con este esquema de juego El partido está abierto El partido pues vemos a un igualada Que claramente controla la situación Y vemos a un Barcelona Pues que está empezando a hacer ciertas acciones Pues excesivamente rápidas Que bueno También le dan Un buen ambiente al partido ¿No? También le dan un buen aliciente Benito manda hacia delante Ahí está Borregán Contrando la bola Le cerraba el paso Interviene Eduardo Fernández Le da la bola por delante Hay que ver este hombre también Con qué rapidez Cómo se mueve Otra pieza importante Para el igualada Que el Barcelona Deja escapar Bueno Barcelona Tiene sus jugadores Juega sus bazas Y en este caso Pues tampoco Un gran equipo Un gran club Pues muchas veces Le ocurren situaciones como esta Tiene que decir Entre jugadores de mucha calidad Se decide por uno El otro se va ¿No? Esto beneficia también Pues al resto de los equipos Que se pueden hacer Con esos Con el trabajo De esos jugadores Y siempre su afición Va a estar pues Como más contenta Vuelve a mover el banquillo Figueroa Vuelve a dar entrada otra vez Daniquil más sólido Que ha entrado También A mover al banquillo Albert Foguera Tiene ahí preparado Ya en la recámara A Karistain Cuando estamos viendo ahí Cómo está Intentando Borregán Y en última instancia Fuella Perola Con la punta de la pala Quien sacó la bola Esa bola Que tenía mucho pedido Vean cómo el público Apode al pequeño Eduardo Fernández Que ha hecho Un gran partido En estos momentos Muy bien Estamos viendo Un gran igualada Donde aparte De actuar colectivamente Muy bien Tácticamente Con una organización Tanto en defensa Como ataque Muy correcta Con una distribución Muy bien del espacio Estamos viendo Cómo todos Y cada uno De sus jugadores También están dando Lo mejor Individualmente ¿No? En este caso También Monferri Creo que está haciendo Una labor muy buena Asumiendo una responsabilidad Muy grande Ahora en el equipo Con control de bola Manteniendo la posesión Aguantando bien El dos contra uno Que le están haciendo En algunas circunstancias Y esto hace también Que ese jugador Transmita mucha seguridad Al resto del equipo 14.45 Para que finalice el partido Vence la igualada Por cuatro tantos a uno Al fútbol Club Barcelona Campeón de la liga Española Y campeón de la copa De su majestad El rey Un Barcelona Que ha venido De San Juan De jugar el torneo Internacional de San Juan Donde consiguió La primera plaza En primer lugar Se clasificó El Barcelona Segundo La selección De San Juan Tercero La Argentina Sub-20 Y en cuarta Posición Quedó el Reus Deportivo Este viaje Ha podido hacer algo De mella En los jugadores Creo que fue Muy precipitado Después del Mundial Bueno Yo creo que en estos momentos En ese sentido El Barcelona Tiene dos jugadores Que tiene que reconducir Uno es Borregán Que después del Campeonato Del Mundo Pues no cabe duda Que terminó Pues quizá Excesivamente cargado De responsabilidad Y de juego Y por otro lado También Yo creo que tiene que reconducir Un poquito El portero Eburrola Que siendo un magnífico Siendo quizá Uno de los mejores porteros Del mundo Pues tampoco Está atravesando Sus mejores momentos Ahí está Dani Páez Que también estuvo En Oliverio Alcemen Miquel Masolide Quiso hacer En el interior Estuvo Atento Muy atento Ahí Monferri Cáceres No llega a tiempo Kahnstein Concha que aprovecha Barcelona Para subir la bola Al campo contrario Con acción De Sergi Pagadero Vean Cómo le hacen falta Cómo le sujetan Cómo le trabajan Y Cartolina Cartolina Para Cáceres Tal como se está Desenvolviendo el partido Pues la verdad Es que a las características Del juego De la igualada Le está viniendo Estupendamente Le está facilitando El contraataque Como hemos visto Ya en diferentes ocasiones Y esto hace Que se encuentre Realmente muy a gusto Tal como se va Desenvolviendo el partido Hay algún problema Hay algún problema En la pista Desde la portería De Jaume Yaverola Porque María Teresa Colegiada española Que está dirigiendo Este partido Junto a José Pinto Ha reclamado La presencia De este hombre Para limpiar la zona Porque No hay que olvidar Que hay una gran Temperatura Que los jugadores Sudan Y sobre todo El portero Siempre al caer Siempre provoca Esa humedad Que no le beneficia Para poderse mantener Sobre el patín Y sobre los tacos Evidentemente Es un problema Físico Quiero decir Cualquier tipo de agua Sea de sudor O cualquier otra Circunstancia Que se dé en la pista Pues es realmente Peligroso De cara a la seguridad Del jugador Que en cualquier momento Puede resbalar Porque tanto los tacos Como las ruedas No tienen la adherencia Necesaria Entonces Inmediatamente Hay que secar la pista Porque los jugadores Tienen que estar actuando Con la mayor seguridad Ahí Sigue Vemos esa labor De Monferri Precisamente Intentando A ver cómo se desplaza Cómo se mueve Muy bien Y ese cruce perfecto Entre Monferri y Cabestain Muy bien Asume esa responsabilidad Y la realiza perfectamente A Andrés Se ha y derramó Perfectamente Paez En cada al portero Y cada rueda Sale por encima Del marco De Jaume de Averola Aunque el control No lo quiere Sigue ahí Intentado Y Cuando disparó No acertó Miquel Masraubet Una jugada Excelente Por parte de David Paez Por otro lado Ya nos tiene acostumbrados A este tipo de acciones No, el público Se lo agradece Cáceres Manda sobre Busquets Este enrofundía Sobre Cabestain Quien Intentaba Picar la bola No le salió Porque metió Perfectamente Esto en relestín Que es Paez Vean Como arriba Abajo La bola Se queda ahí No obstante La recupera Busquets Para el igualada Hay un cruce En un cáceres Pero hay Entendimiento En ese interior La situación En la que estaba Ahora el igualada Pues era una Superidad numérica Clara Si coge ese rechace Quedan tres jugadores Libres de marca De cara al portero ¿No? Los jugadores del Barcelona Estaban a la expectativa Esperando algún rechace A ver que pita ahí Se hará saque neutral Yo creo que antes Se produjo falta Y por eso Después fue el desplazamiento De la portería No, saque neutral Ahí Pues efectivamente Tienes razón Tienes razón Fue el desplazamiento De la portería Que eso sería un tema Discutir Porque si el desplazamiento Lo ha hecho El jugador en ataque Es una falta Ya Lo que más Es igual Lo que habría que discutir Si es intencionada O no Porque la pelota Se puede O la portería Se puede desplazar De forma involuntaria Con un lance del juego Es ser vivido Es ser informable Es efectivamente Le PIP Si hay intención O no Un gol Gol De Ligualada Autorio Tanto Y Karekheim Ya para mí Va a ser difícil ¿Eh? Sí Sí Karekheim 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 Muchos goles Es difícil Muchos goles Sobre todo Sabiendo Como se cierra atrás Perfectamente El Ligualada Sabiendo también Contrataje que tiene Albert Folguera Es un hombre Que conoce muy bien Al adversario Claro Como también se conocen Porque no hay que olvidar Que Carlos Figueroa Estuvo en el Ligualada Sí, sí Tuvo su primera etapa Como entrenador La verdad es que ha sido Una etapa Donde él Pudo poner en práctica Muchas ideas Que tenía Y ha sido una etapa Muy reconocida Fueron tres o cuatro años En este equipo Que marcaron también En el partido nacional Tiempo muerto Que solicita Carlos Figueroa Vamos a ver En qué postura Va a adoptar Cómo se la va a jugar Para intentar Acortar instancias En el marcador Aunque todavía Quedan casi once minutos Hay tiempo más Que suficiente Para poder Equilibrar un poquitín El marcador Es difícil Por una parte En un banquillo En estos momentos Estarán diciendo Cosas muy positivas Que es el banquillo Del Ligualada Donde estarán todos Contentos Felices Porque la labor Tanto De cada uno de ellos Como en conjunto Pues está siendo Muy positiva Y la están viendo Reflejada en el marcador Y en el otro lado Pues habrá un banquillo Donde hay dudas Donde no se sabe Por los diez minutos Que faltan Qué decisión tomar No es fácil Seguir abiertos Seguir intentando Levantar este 5-1 Yo pienso que el Barcelona Es un equipo valiente Y lo va a intentar Ahora bien Sabe que no tiene Una tarea Que no es una tarea fácil El Ligualada Está muy bien situado En la pista Y por lo tanto Yo creo que el partido Dentro del buen hockey Que estamos viendo Tiene un claro 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 Favorito Para el resultado final Lo que sí está claro Que la cara de Figueroa No es una cara de amigos No Porque desde el primer momento Vimos como Entre los dos equipos Había Pues rivalidad No No se tomaba el partido A la ligera Vimos cierta tensión A veces en los jugadores Y vimos tensión En los banquillos Esto quiere decir Que el torneo Es un torneo importante Y que se juega algo más Que el resultado final No es bueno Para el Barcelona Ir a su casa Con un 5-1 En el torneo de Vigo Y sí es muy bueno Para el Ligualada Decir que ganó Al Barcelona Con esta facilidad Ahí sigue El Barcelona Borregán Buscando espacio libre No puede Stick Miquel Masolive Levantó el stick Por encima del hombro Juego peligroso Que el árbitro portugués Indica la falta Ahora ha adelantado Su línea Está presionando El Barcelona En toda la pista Para intentar Recuperar bolas Y así Poder acciones De peligro Crear acciones de peligro Contra el marco Defiende Jamo de Vero Pero claro Ante esta circunstancia Lo tienes que hacer Y esto indica Que tienes que asumir riesgos No cabe duda A partir de ahí Si te encuentras jugadores Como en este caso Montferri Que está haciendo Un gran partido Es difícil Arrebatarles la pelota Jugadores hábiles Como Busquets O como Guillén Carrestein En este momento Que se organizan muy bien Pues no es una labor fácil No es una labor fácil Por muy buenos que sean Tus jugadores Y por muy buenos Que sea tu equipo Ahora ha metido Albert Foguer Ha metido los hombres Que defienden Perfectamente en cuadro Que se entiende Muy bien entre ellos Ve que ya No hace falta Crear O sea Le hace falta goles Pero ya no tanto Y ahora Le interesa defender La zona de área Y evitar que el Barcelona A corte distancia Con estos hombres Están muy bien en defensa Incluso no tiene prisa Por hacerse con la pelota Porque ya lo va a venir Por el lance del juego Para él Posesiones del Barcelona Son muy cortas Y esto hace que Que la labor De la igualada Sea fácil Dentro de lo complicado Ahí aguantando la bola Perfectamente Segui Montserri Levanta la cabeza Mira a sus compañeros Deja la bola Para que la juegue Cáceres Cáceres se va hacia atrás Arranca Y manda en profundidad Muy bien Cáceres sobre Montserri Ahí a la esquina Para aguantar y ganar Segundos Montserri un seguro Torras Cabinstein Cáceres Nuevo Bola Con estos reemplazamientos En largo En la virtud Y profundidad Y entonces esto le crea Muchos problemas al Barcelona El espacio muy bien repartido Y no es fácil Arrebatar la pelota A la igualada Y es más A la igualada Terminará creando Situaciones de gol Ahí está Cáceres Buscando ese espacio Buscando ese Uno contra uno Contra el marco De Aitor Agurola Cuando Vuelve de nuevo Cabinstein A llevar la bola Hacer un pase en diagonal Hacia lo contrario No lleva tiempo Pector Sin cambio lo hace Alberto Borregan Que deja la bola Para que la juegue Miquel más sólida Y aprovecha Para hacer un cambio Vuelve de nuevo A la cancha Benito Se retira Panadero Y van a probar Fortuna Con esos disparos Desde la distancia Ahí vemos O sea un Gaby Caído Dentro De la zona Dentro del cuadro Se acaba un jugador De agua Claramente como es Gaby Caudo Muy bien Yaderola Excepcional Excepcional Con un dominio De su puesto Y un dominio Del espacio De la portería Que es De la mejor Que yo he visto Vamos a ver Ahí sigue No obstante El igualdad Intentando aproximarse Al marco De quien Ha entrado El joven Jordi Raventos Con dorsal Número 2 Falta Falta Porque dejó El stick Miquel Miquel más sólida De atrás Y efectivamente Se produjo Esa falta Aguantando Esperando Ganando espacio Ahí hay obstrucción Por parte De Pep Torra Que el árbitro No lo pita Pero si hay obstrucción Es muy rápido Es el juego Es difícil Determinar A nuestros jugadores A mucha velocidad Sí Pero está cerrando El paso Sí Puede ser Ahora campo atrás Puede ser Campo atrás A favor del Barcelona Siete minutos Para que finalice El partido Vence El igualada Por cinco tantos Aún Esta final De la Vigésima edición Del torneo Internacional De Ciudad de Vigo Que se está Disputando aquí En el pabellón Municipal De Astrabesas Donde Televisión Española Está presente Les está llevando Las imágenes Y todo Lo que sucede En este encuentro A través Del canal temático Tener deporte Cuando se produce Una falta Sí Entró del área Vamos a ver Indica Penalty Porque Benito Estaba ya Dentro del área Sí La apreciación del árbitro Es dentro del área Por lo tanto es penalty Volvió a acertar De nuevo María Teresa Vamos a ver Sería interesante Que metiese Resulido el gol Porque Porque hay tiempo Hay tiempo Y siempre que el Joaquín se beneficie Pues Pues estupendo Lo va a quitar Miquel Mazoli B Lanza No Lo juega Y gol Amagó Aguantó Que saliera Y por encima Va a intentar Va a intentar Buscar Pero ahí está Descendiendo Perfectamente Líguer Llega la bola La formigación De Carinstein Van de profundidad Sobre Petorras Le cierran el paso 1-2 Y le mete el codo Miquel Mazolide Que me imagino No me traerá en cartulina No Simplemente Han picado falta Bueno Porque le mete el codo Bien Estos minutos Pues ya Los jugadores A veces Efectivamente Rabentor Llega la bola Perseguido Por el capitán Gabi Cairo Que incurre en falta Falta Que sanciona Un colegiado portugués José Quinto El tiempo Sigue avanzando Quedan 6-27 Tiempo efectivo Para que finalice el partido Vean la lucha Que hay entre Benito Y Petorras Dos hombres Con potencia Dos hombres Con gran corpulencia Que no dan Ni una bola por perdida Los marcas Son cerros El tiempo pasa Y eso hace Que cada vez Cada pelota Cada situación De juego Sea Pues más decisiva De cara al marcador Por eso luchan tanto Y por eso Pues vemos esa tensión Esa tensión En la pista Que bueno Simplemente Es fruto de la velocidad Que se desplaza Ahora está el ataque De Gabi Cairo Y tarjeta Por protestar Ahí está Gabi Cairo Protestó Por ese choque Y Como consecuencia Cartulina amarilla Sí Sí Los árbitros Yo creo que están bien Están llevando El partido Correctamente Es un partido Que tampoco Tiene tantas dificultades Pero las que han tenido La han respetado Y sobre todo esto Es producto De los nervios De cómo va el marcador Efectivamente Ahí sigue la lucha Vean cómo Busquets Intentaba hacerse con la bola Es bendito Quien la saca La deja para Miquel Masolid Y manda en profundidad Sobre Gabi Cairo Perseguido por Toro Ahí está Karstein Que recupera la bola Para la igualada Eduard Fernández Con tranquilidad Sacando la bola Mandando en profundidad Tramitó Kevin lo hizo ¿Cómo será? Quitó Casi casi A Miquel Masolid Sigue luchando Y falta Debemos fijarnos Como en este caso Pues claro Los jugadores También necesitan Descansar Pero al no estar Monferri en pista Como las posesiones Deligualadas Se les complican Un poquito más Y efectivamente El Barcelona Pues Tiende La bola En más ocasiones En su poder Ahí mandaron La bola Al fondo Acudió Benito Que la sube A campo contrario Hay una pared Con Miquel Masolid Se va hacia la portería Busquen Intenta desplazar Ojo Está una situación Clara Claro Penalti Claro Claro Ya no sabíamos A ver Penalti Estaba sin stick El portero Pero la mente Dice Que el portero No pasa Otra cartulina Para Petorra Por protestar Hay que callarse Las decisiones Son claras Los árbitros Se equivocan No se equivocan También se equivocan El jugador A la hora A la hora De enviar Una bola Al fondo De la portería O a la hora De dar un pase Es que la situación Es muy clara No tiene por qué El portero actúa Sin el stick Y el portero No puede tocar La pelota Ahí está Se equivocó Aquí Miquel Masolidea Se equivocó Con lo cual Efectivamente No puede sacar provecho Y vean Borregar Dispara Ya me la groma Vuelta otra vez El stick Que se queda suelto De Petorra No hay que ver La tensión Del partido Porque al darse cuenta Que el portero No tiene stick Hay que darle una Claro Pero bueno La jugada Fue muy rápida Yo creo que si Lo hubiesen hecho Pero fue muy rápida Y vamos Desde el primer momento Se vio que la acción Era antirreglamentaria Y todavía Ningún problema Vamos a entrar En los cuatro últimos minutos Más emoción No puede existir En este pabellón municipal De las traviesas En Vigo En esta Final Del torneo internacional Ciudad de Vigo Un torneo En el que Han acudido Los cuatro mejores equipos Del mundo Oporto Oporto Atención Puede llegar aquí Contraquilidad Y Raventos Lo tuvo en la Tala Fue colocado Dio la sensación Como ya Si el Barcelona El partido Casi No ha entregado todo Pero sí Porque en esa jugada No se lo puede dejar Libre A Raventos Decir Decir que entrega No es cierto El Barcelona Cada vez Asume más riesgos Más riesgos Porque quiere Quiere imponer O quiere marcar De la verdad De ahí Efectivamente Pero es fruto Pero es fruto De su Obsesión Por buscar La portería Contraria Y querer Meter El gol Entonces El Igualado Está haciendo Juegos Sus patas Muy bien Destacar Insisto El Portoro Que creo que Les está transmitiendo Una tranquilidad Una seguridad Importante Y la labor De conjunto Que están haciendo Porque se está moviendo El banquillo Muy bien Creo que Foguera Conoce a sus jugadores Como nadie Y está realizando Una labor Estupenda No tan claro El Barcelona Que incluso lo veo Con ciertas Limitaciones En ataque Buscando Jugadas Muy repetidas En pocas situaciones Insiste mucho En dar pelotas En el área Intentar jugar Ahí en muy poco espacio De juego Y eso No es fácil Con jugadores Que tienen Hacen buenos Buenos marcajes Eso Es difícil Yo creo que Tiene más opciones El Barcelona Que debía De manejar Bueno El tiempo ha concluido Hay que ponerse Ya en sus posiciones Faltaba colocarse Jaume Allá Ahí está Posicionándose Bajo los palos Con un Gaby Keudo Muy próximo Para aprovechar Esas bolas En profundidad Borregal Borregal No puede Lo intenta Circula Lanza Hay gol Con ese tiro Arrasclado Consiguió Por debajo Sorprender A Jaume Yabrola Que se encontraba Tapado Si si Dos cosas importantes Una es que El equipo ha evolucionado Muy bien Quedando espacios Para que Este jugador Que por otro lado Se caracteriza Precisamente Por estas Posiciones largas Por estas Esta especie De circulaciones Que realiza En torno al área Y en torno a la portería Rival En este caso Resolvió Muy bien Con un tiro De muñeca Raso Creando muchas dificultades Al portero Pues si tienes el marcador Barcelona 3 Igualado a 5 Va acortando distancias Del marcador El Barcelona Todavía hay tiempo Un tiempo Que No nos gusta Hacer Nunca El foco Y el traidor No conviene hacer pronósticos Porque Porque Ya ves Ya ves Ahí está Como la situación De ese gol Y falta Falta De mi piel Masolide Y cartulina Cartulina Para mi piel Masolide Que es La primera Cartulina amarilla Sigue dialogando Cáceres Ojo Ojo Si Es una jugada De cierta tensión Porque Se ha podido Se ha podido El tiro directo Si Y sobre todo El juego peligroso El juego peligroso Esto hay que cuidarlo El juego peligroso El estilo debe de estar Donde tiene que estar Y Los lances Del juego Tienen que ser Pues respetando Siempre Que no exista Juego peligroso Para Ninguno De los que esté en pista Ni Por supuesto Fuera de ello Entonces Pues ha sentado Ahora en todos Ha vuelto a la cancha Busquets Por el Igualaba Yo creo que el Igualaba Tiene ahora el mejor equipo Que puede tener en pista Y esto lo va a notar El Barcelona Vuelve a estar Montoni Vuelve a estar Cáceres Vuelve a estar Los Cokes Y a partir de ahí Y a partir de ahí No les va a ser fácil Al Barcelona Resolver el efecto Como se le fue esa bola A Miquel Vuelve Si llega a controlarla Ojo, eh Si Si Hay Unos jugadores en pista Estorio Gavio Con un Más Con un Todos los que estamos En pista Todos los Haciendo internacionales Porque el Eduardo Fernández Haciendo un recital Oye Muy bien Muy bien Estorio Y todos Pero a ello como público Lo ha agradecido Que le ha podido Cuando se ha retirado Al banquillo Buena intervención ahora De nuevo De Yo Y saltan El tiempo Continúa El Igualada Por delante Del marcador Con ese 5 a 3 El Barcelona Que no da El partido Por perdido Eso Un equipo grande Como es el Barcelona Nunca lo desgaste Miquel Masol Y bien Digo Panadero Miquel Masolive Estaba Próximo Por si esa bola Quedaba suelta Para rematar A puerta Ahí tienen 1'44 El Barcelona Ya la desesperada Buscando El ángulo Por donde disparar Poder disparar Para sacar provecho De la jugada A la media vuelta Ahí Borregan Que insiste Una y otra V Metió Dos equipos En pista No han escatimado Ninguno De los dos Equipos Trabajo Y experiencia Para hacer Un buen hockey Y yo creo Que está ganando En estos momentos Quien mejor Ha sabido Resolver El partido Vuelve Liguada Busquets Ahí le tiene usted De cómo controlar Van a dar la contrario Recibe Ahora están Por la parte exterior Intentando controlar Hasta el máximo Hay un paso En diagonal De Claro están A Eduard Este Le devuelve La bola Para que la juegue Montferri Ahí está la lucha De Gabi Cairo Recupera para el Barcelona Miquel Masol Y atraviesa La línea central Van Hacia la portería En cara Ya casi Casi Sin fuerza Es ahora Igualada 40 segundos Hay que aguantar La bola Si se quiere Ganar el partido Esos momentos De estos momentos Para irse a la esquina A aguantar La bola Ahí Ahí Ahora Ahí Lanza Xavio Muy bien Del marco Llame La parola A solucía Hubo a seguridad De este portero Hay que reconocérsela En todos sus ámbitos Muy bien Muy bien Vuelve Busquets Ahí está luchando Graticero Se escapa Panadero Lanza Vuelve No va a intervenir Muy bien Llame Cuando está Por esto de concluir El partido En el final Final del encuentro Victoria De Ligualada Por 5-3 Ligualada Cayera Peor al liceo En la tanda de penales No tuvo fortuna El conjunto Coriñez Hoy aquí En Ligualada Ha demostrado El porqué Es el campeón De la Liga Europea De clubes Ante Un Barcelona Que también Ha estado En pista Ha sabido defender Ha sabido atacar Pero Con menos fortuna Porque creo que La clave De este partido Amén De los jugadores Ha sido Llama de Brava Al igual que En el partido anterior Muy bien Yo estoy de acuerdo Con eso Que estás comentando Pienso que El Ligualada Ha sido justo vencedor No ha desmerecido El Barcelona Se ha entregado Lo ha intentado En frente Han tenido un gran equipo Y sobre todo También ha tenido Un gran portero El dominio que tiene Este hombre De su puesto específico Es excelente Y el técnico Hay que darle También En la enhorabuena Porque ha sabido Plantear Ha sabido mover A los alfilos En el momento determinado Y si le hay que cambiar Este jugador Y que sacara este otro Y como consecuencia De esos cambios Ha venido la victoria De este equipo De igualada En igualada Que consigue Su segundo título En el torneo Internacional Chivar Deguido Un título Que efectivamente Pues No conseguía En conjunto Igualadino Pues nada más y nada menos Que desde el año 1995 Que fue en aquella ocasión Igualada primero Segundo Liceo Tercero Fue el Barcelos De Portugal Y en cuarta posición El Roger Monza De ahí que evidentemente Pues desde aquí Hay que darle La enhorabuena Al igualada Empieza bien La temporada Es practicar Vuelos con vistas A Los partidos De la liga Y Esperemos Que todo siga Con este ánimo Con esta fluencia Público Que aquí Ha estado Público Correcto Ha sabido Estar sabido Apreciar Sobre todo Los equipos Que se van Fuita aquí Ha sido Un buen torneo En líneas generales Tanto en el Ayer como hoy Se ha visto Un buen hockey Dos estilos diferentes Insistimos Un hockey español Más táctico Más organizado Colectivamente Y un hockey portugués Con características Más individuales Se va a proceder En breve A la entrega Del trofeo Al ganador De esta Edición De esta Vigésima edición Del torneo Yo les digo Que año tras año Entre El ayuntamiento Organiza Con gran éxito Aquí En esta instalación En este pabellón Que Lo mismo podemos decir Que cada año Encontramos Una novedad En el mismo Tratado Cuidado Con mucho cariño Y vamos a ver Si las autoridades Proceden ya A entregar El trofeo Yo creo que Con lo que vimos Aquí La liga se presenta La liga española Se presenta Con buenas perspectivas Viene El Barcelona Viene El Igualada Un liceo Muy esperanzador Con jugadores Que tienen Pues gran proyección En este caso Y con equipos Que aunque no han estado Aquí presentes Caso del Reus Por ejemplo Y algún otro caso Como el Vig Por ejemplo Pues puede bien Hacer que esta Liga española Sea realmente Abierta y competitiva Ahora vas a ir En los Portos Ya ha sido el equipo El cuarto Clasificado Recuerden que Le derrotó El liceo Por 6 a 3 En la lucha Por el bronce Un Oporto Renovado Un Oporto Joven Un Oporto Con futuro Evidentemente El único veterano Que hay en este momento En la fila Es Filipe Filipe Digo Filipe Santos Filipe Santos Sí Al Oporto Le falta Un jugador De unas características Ofensivas Muy importantes Que es Gaidao Debido a una lesión Que tuvo este verano Pues no pudo participar Ni con la selección Ni con su equipo Y que seguro Que cuando se puede Incorporar Reforzará Este equipo Claramente Ahí estamos viendo Al primero de la licea La vemos al Barcelona Subcampeón De esta edición Que con todo Mérigo Porque ha luchado Se ha entregado Y ha intentado Hacerse con la victoria Pero había En frente Tenía a una igualada Muy bien organizada Que había planteado Bien el partido Y Creo que Se ha hecho Merecedor De este título Sin lugar a dudas Hay que felicitarlo Cuando se hace un buen hockey Y las cosas salen bien Pues hay que felicitar Al campeón Y mañana Será otro partido Otra competición Y habrá que volver a luchar Por conseguir En este caso La igualada Ha sido mejor Hay que reconocérselo Y hay que felicitar A todos los jugadores A los técnicos Y a todo el equipo Con que era Pues Esto Se va a hacer Demasiado Creo El tema Se va a hacer Demasiado Prolongado Creo que Tenían que darse cuenta Que Habría que entregar La copa Al equipo Campeón Porque Están entregando En estos momentos Las medallas Conmemorativas De esta Nueva edición Al cuarto Clasificado A los jugadores De Oporto Ahí está Ahí está El presidente Del comité De árbitros Sí De la FERS Sí Hay que tener en cuenta Que la FERS Es el máximo organismo Que controla El hockey Sobre patines En el ámbito europeo Y que En este caso Pues Colabora Y facilita Junto con Las personas Que organizan Aquí en el Concello Y en la Federación Gallega Este torneo Tan importante Para el hockey Bueno Bueno Lo que ha significado Yo creo que esto Se está haciendo demasiado Prologado Esperamos Que nuestros compañeros Nos informen Nos digan Si seguimos Todavía En directo Porque lo suyo Era que entregaran El trofeo Al campeón Van por orden inverso A la clasificación En el mundo del hockey Pues es habitual Este tipo de presentaciones Este tipo de entregas Al final De los De los torneos Y En última instancia Se hará entrega Al campeón Que será El Igualada Ahí está El Liceo Que Con todo merecimiento Aunque En realidad No tuvo suerte En su eliminatoria Ante el Igualada Aunque Hoy nos ha dado la razón Que el Igualada El campeón De este trofeo De esta nueva edición Pues ha sido El equipo Más regular Cualquiera De los cuatro equipos Que está ahora ahí Formados Delante de nosotros Puede Podría haber sido El campeón Sin lugar A dudas Son equipos Con una calidad Contrastada Y equipos Que tienen en sus filas Jugadores Con una experiencia Internacional Importante Entonces Internacional No sería el mismo Sin este torneo Que se viene Celebrando Desde hace tanto tiempo Y donde Se encuentra Pues un ambiente De hockey Espectacular Siempre han venido Los mejores equipos De las diferentes ligas Y últimamente Están viniendo Pues el campeón De Europa El campeón De la Recopa El campeón De la Liga Española Y el campeón De la Liga Portuguesa Bueno pero porque está aguantando Está aguantando hasta el final Sí porque se ha encontrado a gusto A lo largo de los partidos Se ha encontrado identificado Con lo que veía en la pista Y entonces por eso En estos momentos Estás probando seguro Aplaudir al que ha sido campeón De este torneo Y la temporada Que ya está en marcha Como se ven A estas nuevas incorporaciones Por cierto El Club Patín Cibeles Que ha vuelto otra vez A la División de Honor Este Club Patín Cibeles Que se alzó Con el Fue el primer equipo Fuera de Cataluña Que consiguió la Copa del Rey En Salamanca Ante el Barcelona Efectivamente Fue en el año 81 Donde No en el año 80 80 En el año 80 Donde efectivamente Pues casi casi El Patín Cibeles Estaba Iba como víctima Y salió luego Y salió luego Ante un barco Ahí salió Ahí vemos Pues ese Cibeles Pues ese Cibeles Y salió Que hablábamos antes Yo había Fue el año Que yo me fui Del Cibeles Para venir a jugar Aquí con el Liceo Pero el Cibeles La verdad es que Tiene una historia Muy importante En el hockey español Y por otro lado El Cibeles No se ha grabado nacional Sí Yo pienso que sí Pero evidentemente No será un equipo De esos que llaman Ascensor Pues No lo sé Habrá que esperar A estos primeros partidos A ver realmente Cómo se desenvuelve De cara a los puntos Que consigue Porque no le es fácil Y a partir de ahí Sí que nos podremos Y hacer una composición De lugar un poco más clara De cara a su futuro Que el coste Que yo lo he visto Jugar en Madrid En Alcobendas Y efectivamente Demostró un buen nivel Sí, sí El hockey asturiano Siempre ha tenido Un buen nivel Técnicamente son buenos jugadores Otra cosa es que Se encuentre con una liga Muy competitiva Y sea capaz De mantener El mismo nivel A lo largo de todo el campeonato Pero Son buenos jugadores Con buenas características Bueno pues Vamos a la igualada Que no quiero dejar Ninguna Ninguna Medalla Pongo la celas de Eva Y ahora sí Ahora llega El momento De entregar Campeones Ese trofeo Que con tanto mérito Lo ha conseguido Ahí estamos viendo Cómo se la ha entregado Caican Y por nuestra parte Con estas imágenes Vamos a poner Punto y final A esta transmisión Agradeciéndoles La atención Que ha tenido con nosotros A esta tarde Yo creo que todos Nos habrán Tenido en cuenta Porque efectivamente Nos ha He hecho Un diseño De todo el hockey Con lo cual Lo agradecemos Y le pedimos Le damos toda la gracia Nuevamente Y nada más A todos ustedes Agradeceréis De la atención Que nos han prestado Y hasta Una nueva ocasión Saludos Desde Vigo Muchas gracias Gracias por ver el video